Hola gente como estan? Aqui estamos con un nuevo videito para el canal Esta vez como pudieron ver en el titulo estamos con un truco de dinero y erp Y antes de iniciar con este truco recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte para más contenido diario Deja este 5 un like Espero que puedas reventar ese botón de like Espero que vamos a dar la cantidad de 200 likes por este truco Y no sin nada de escribir vamos a empezar con el truco Para este truco lo que tenemos que hacer es irnos a actividades creadas por Rostar Y no tenemos que ir a la supervivencia que se llama Cementerio Entonces chicos apenas estemos en la supervivencia simplemente le vamos a dar a jugar Normal y corriente Simplemente le vamos a dar a jugar Y apenas reaparezcamos en la misión o en la supervivencia Lo que tenemos que hacer es ir a esta posición que voy en el video Entonces simplemente apenas iniciemos la supervivencia Lo que tenemos que hacer es ir a la posición a la cual estoy yendo yo en estos momentos Entonces chicos apenas estemos aquí Lo que tenemos que hacer es simplemente venir a esta Aquí donde estoy viniendo yo Simplemente entramos por esta posición Y aquí lo que tenemos que hacer es intentar meternos por aquí Entonces como pueden ver tenemos que apuntar Y simplemente tenemos que intentar meternos por aquí Entonces chicos apenas nos metemos Vamos a ver que aquí queda un wall bridge Y simplemente cuando estemos dentro vamos a poder matar a todas las personas de la supervivencia Entonces como pueden ver es un wall bridge muy pero que muy bueno Y esto simplemente lo podemos hacer Todas las supervivencias cada vez que acabe la ronda Nos volvemos a meter aquí una y otra vez Entonces como pueden ver es bestial ya que vamos a ser como inmortales aquí Nadie nos va a poder venir a matar ya que nadie puede llegar aquí Entonces chicos si no entendieron la posición o algo Simplemente devuelven el video Y simplemente vienen a esta posición ok Entonces lo voy a volver a explicar una vez más Para que puedan saber por donde es Y básicamente lo que tenemos que hacer ok Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es Básicamente montarnos en la ala Después tenemos que meternos por aquí Por donde me estoy metiendo yo Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente apuntar Vamos a irnos hacia adelante ok Y después tenemos que ir hacia adentro de básicamente de esta especie de parte de avión ok Y después vamos a ver que vamos a entrar al wall bridge ok Entonces como pueden ver es un truco muy pero que muy sencillo Así que recuerda reventar ese botón de like Y básicamente si seguimos haciendo este truco hasta que se acabe la supervivencia Vamos a ver que vamos a estar ganando 50 mil dólares Y mucho RPO Entonces es un truco al cual no está nada mal Y además de que es un truco legal Por el cual no básicamente no nos van a banear ok Es un truco legal y además que está muy pero que muy bien Entonces chicos y gracias por ver yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Recuerda dejarme un like y suscribirte Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 You know what I've used to